¿Te imaginas? Sería increíble que el vato tenga muy serios problemas de ira. Ok. Yo y Marito. Dale, Marito, dale, Marito. Y cambia formas. ¡Venga, tu madre ya valió! Verga. No, mamá, esta es mi partida completamente, loco. Pero completamente. A ver. Mira, Navarrosa. ¡Fuera! Madre mía, tú. ¡Navarros! A ver, os cuento. Os cuento, no sé quién ha muerto. Navarrosa ha muerto, chicos. Yo he visto a... No, pero tú no puedes hablar, cabrón. Está muerto. ¡Muerto, está muerto! ¡Muerto, está muerto! Yo estaba siguiendo a casitas y he hecho el recorrido con él porque he dicho vamos a seguir a casillas a ver qué hace. Y hemos entrado los dos juntos en una sala y estaba el cadáver y casillas le he dejado cinco segundos a ver si lo reportaba o no lo ha reportado. O sea que... No hemos sido ninguno de los dos, ni casillas ni yo. Mira, ah, el muslito ese, el muslito ese es el cadáver. Ajá. Claro, claro, el muslito ese es el cadáver. Y te suele que sale un botón para darle a reportar. Yo debo decir, quiero preguntar una cosa, Juan. ¿Por qué estabas poniendo caras? Porque yo a veces miro las caras y estabas haciendo cosas así. ¿Por qué? Ah, porque me daba miedo porque vi que alguien... En la de antes, Shulai puso caras también, y no dije nada. Ah, pero que miréis las caras. ¿Cómo que miráis las caras? Que miréis las cámaras. Pues si las quitamos, pues vale. No, 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 no. Pues igual, igual ahora hay que cuidar nuestras expresiones. Oye, también en defensa he visto a DJ Mario que se ha ido por el otro lado y a Ibai que se ha quedado quieto. O sea, ninguno de... Ni DJ Mario ni Ibai han matao a este. Yo he visto a Mare hacer caritas también, eh. Sí, yo no he sido, eh. No me hazo caras de por todo. Yo mito. Yo también voy a mitir. Vale. Yo también voy a mitir. Pero no sabía que mirabais las caras, chavales. Hasta que se ve que muero. Ojo, ya no hay botas que... Qué perchita que se ve que me ha gustado. Mierda, tú. Qué perchita que se ha visto. Qué perchita que se ha visto. Pesó que no sabía, tío. Qué perchita. Va a quedar un poquito de salsa, tío. Qué perchita mierda. Que yo voto random también, tío. Entonces, ahora tengo que tener cuidado con todas mis expresiones faciales. Va. Porque resulta que las ven. Lo que voy a hacer ahorita. No voy a matar a Casillas. Porque ya lo voy a usar de Ey, pues estuve con él un rato. Pero creo que tengo que matar a Spursito. Y me jode, la verdad. Mira, primero vamos a joder a Perchak un poco. Madre mía. Madre mía. ¡Rivers! ¿A quién estaba bajando, tío? A ver, un segundo. Como el sol después de la tormenta. Yo estaba media hora con la tarjeta, que no la pasaba. Yo estaba en... Ya, ha sido raro. Yo estaba en Meteoritos. Es que, en teoría, o sea... No, no, en teoría acabo de estar con Rivers. Es raro. O sea, no sé quién lo han matado. Espe, tú estabas donde la tarjeta, ¿no? Pero Casillas, ¿por qué ha votado otra vez? Yo estaba observándote porque digo, este tío no puede ser que tarde tanto en hacer la tarjeta, pero te he visto como AFK tecleando algo, entonces digo, bueno, me lo creo. Pero, Iker, ¿a quién has votado? No sé, pero no hay que votar a Alker. No hay que votar a Alker. Ya, la única dice nada. ¡Oy! Iker ya sabe jugar. Eh… Yo no sé… Yo iba con Mario todo el rato. Con Póstoles. Pero Ibai, ¿tú no viste a nadie si acababas de estar con ella? Ella acaba de estar con Rivers, pero no sé quién la ha matado. Ha sido como alguien que ha desaparecido, ha sido extraño. Seguramente tiene la alcantarilla de arriba. Creo que sabe jugar. Spursito está muy callao. ¿Qué alcantarilla? La de navegación. En la que te has metido, Spurs. La de navegación, en la que te has metido, Spurs. Estoy en el trinidad. En el trinidad no estabas, en el trinidad no estabas. Chaval, es casi de Spurs, chaval, ya está. Mario, estábamos tú y yo en electricidad. Ya está, casi de Spurs, chaval. ¿Spurs no estaba? Escucha. Me apetece votar a Juan. Sí, pues le he votado. Pero no hagáis esto, tío. Vamos a ver, Spurs, por tus reacciones puedes ser tú perfectamente, tío. Mira, pues mira, toma. ¡Ah, coño! Ah, pero no se ha puesto. No lo puse, perdón. ¡No! La siguiente, la siguiente. ¡Ah, pero no sale, no sale! La siguiente, la siguiente. ¿Quién está ahí? ¿Quiénes son ellos? El hijo de casilla. ¿No sabes? No sabes quiénes son. Anda. Venga. Anda, arriba y allá. Qué bonito. A ver, tengo que ganarme la confianza de alguien, pero ya. Pero vamos a entrar de… Uy, 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 uy. Vale, un segundo. Disculpadme, ¿vale? ¿Qué? Eh, no, no, disculpadme. Es que Spurs ha sido el que hemos utilizado para esta prueba, pero claramente hay dos grandes sospechosos, que son Perchita y Digimario, por vuestras reacciones. O sea, Perchita, de repente te has inventado que no estaba Spursito ahí, has utilizado el Digimario de coartada, lo habéis votado instantáneo. O sea, escúchame, tenéis una cara de que sois vosotros dos, pero espectacular. Eres tú, Ibai. No, 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 que no soy yo. Estabas con River y no sabes cómo muerto. ¿Y para qué le doy al botón si soy yo? Pues paliar a los que no sean. Pues tienes que paliarla, porque yo y Perchita estamos haciendo misión. No, no, escúchame el resto, chavales. Yo me juego lo que queráis a que son Digimario y Perchita, pero lo que queráis. Lo que queráis. Lo que queráis. Venga, apostad. No, no, apostad, no, Perchita. Entonces, ¿por qué votas tan rápido a Spursito y dices que no estaba ahí cuando… Porque no estaba ahí. ¿Cuándo le hemos echado? No lo sé. Claro, porque si en teoría él estaba ahí y le echamos por eso… Mario y yo estábamos en electricidad y hemos salido para la izquierda para el reactor este. Para el reactor. Y habéis avisado que me muerto a alguien. Mario no ha salido, eh. Mario estaba en electricidad. Habla Mario. Porque no se veía por la luz, tronco. O eres tú, Mario. Tú eres uno de ellos. Mario S, eh. Mario S. Yo prometo que no soy. Antes también era, pero tío, si he ido a quitar la luz, que estaba solo Adri… De hecho, Ibai no ha ido. De hecho, Ibai no ha ido. Me estoy... Me estoy fiando tampoco de Ibai. ¿Por qué he ido a darle al botón? Es que he ido a darle al botón. No sale nadie. Hostia, el voto, tú. ¿Quién ha votado? ¿Quién había votado? Juanita. Juan, Juan. Huele muy bien. Juan, Juan. Hostia, Juan. Saladio, saladio. No hay nada de malo. Juan, a ver si cuela, ¿no? A ver si cuela, ¿no, perro? A ver. A ver, arreglo yo las luces. Voy a mutar. Voy a mutar. Venga tu madre, venga tu madre, venga tu madre. Me escondo acá, para cambiar. Madre de Dios, matando a casitas. Chavales, chavales, mirad quién están vivos. Es que yo le he dicho. Es que cuando se vaya hablando, también puede ser él, ¿eh? Mira, estaba en electricidad. Yo he estado todo el rato a la derecha haciendo las misiones, la de tirar la basura de las hojas y… Y la de abajo, a la derecha. ¿Pero quedan 2 a 1 o 1, Malo? No sabemos. Ah. Ahora la siguiente ya la veo. Tengo lo de los médicos esos, el escáner. ¿El escáner? Lo tengo. Lo tengo, me falta para hacer. ¿Y te ha servido? Estaba en electricidad. Yo voy a ir con Perchita. Vale, vale, vale. Un momento, un momento, Perchita. Vamos a llegar a un acuerdo tuyo. Porque está claro que uno es DJ Mario. No hay ningún tipo de duda. Mario, uno eres tú. Ahora, Ibai, le estás comiendo la cabeza cuando antes lo estabas acusando. ¿Por qué? ¿Por qué me pones DJ Mario? Mario, para mí… ¿Por qué me pones bomba de narrador? Estás manipulando. Estás comiendo la cabeza, Perchita. Pero que se has muerto. ¡Cállate! Cuando es muerto, habla lo mejor. No. A ver, chavales… Espe no ha dicho nadie. Yo no he votado a nadie. A ver, a ver, por favor, escúchame, escúchame. Eso era mucho. Espe, Espe, Espe. Espe, por favor, vota al DJ Mario. Yo no he votado a nadie antes. Es Ibai, es Ibai. Ibai, soy yo, hubiera votado a alguien. Tú eres tú. Es Ibai. Yo no es Ibai también, tío. Es Ibai. Pero qué perro sois. Me vais a echar por decir la verdad. Un momento, porque yo estoy muy observadora. Voy a mentir. Yo he metido al voto. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, se ríe Perchita. Solamente falta a Espe. No me fío de ti ni de Juan. Es Ibai seguro. Es Espe, Ibai. Es Espe. Vamos por Espe, vamos por Espe. Es que es increíble. Es que es increíble. Uno era Mario, Perchita, uno era… Entrar, Ayo. Ah. ¿No me dictaste el código? Go Rivers. Entra Rivers, por el amor de Dios. Voy, voy. Desesperado. Cráiganle. Listo. Espérense, espérense, también no. Ya, listo. Vamos, vamos. ¿Cómo es lo de que se vea el impostor? Bueno, la verdad es que… Es en… Project… Eject algo. Bueno, no sé. Eject algo. Bueno, bueno, acepta todo. A ver quién es, a ver quién es. A ver. ¡Sí! ¡Vamos! Vamos con Navarrosa, loco. Ok. No sé… Por la cara que tiene, Pursi. No sé. Sí, espeso yo. No sé cómo sea Navarrosa de impostor, eh. Tío, 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 tío. Me cago en la puta, me cago en la puta. Me cago en la puta. Tengo que decir que fue un cambio de formas. Pero, hombre. Pero, hombre. He visto una lila yo. Disimula. ¡Ah, es Mario! He visto una lila yo, salir de un cadáver. Sí, sí. ¿Mario? ¿Lo he reportado yo? Mayichi. Mayichi. No, lo he reportado yo y llegamos a la vez tú y yo, Mario. Pero es que yo no estaba… Es Mario porque yo le he visto salir corriendo del sitio. Está muy tranquilo, Mario. Y no le ha dado el megáfono. O sea, no le ha dado a darle al botón este. La cosa es que yo también he visto a alguien salir corriendo. He llegado al cadáver. Y cuando yo he llegado al cadáver, Mario ha llegado a la vez que yo. Entonces, deduzco que la persona que lo ha matado es el que yo he visto pasar. ¿Y quién era? No, no, no. ¿Quién era? Adri. ¿Quién era? Yo no he sido porque yo he hecho una misión con Perchita los dos juntos. ¡Yauma, te pillaron! Que no, que no, que… Mira, escuchadme. ¡Escuchadme! ¡Ah! ¡Pero si Perchita es el muerto! No, pero escuchadme. ¡Se suicidó! ¡Se suicidó! Pues entonces, por color… Que no, pero ¿por qué Mario no es? No hagáis caso, por favor. A partir de aquí ni me creo nada. Escúchame, yo he hecho una misión que ha terminado antes Perchita. Y cuando he bajado para abajo, no he visto el cadáver, pero he visto el botón de informar y Mario ha salido corriendo. Pero si yo iba a reportarlo. Pero si estaba corriendo. Yo no me he ido corriendo. Está en cambioforma has puesto, ¿verdad? No. Sí, ¿no? No, no lo había puesto. No lo había puesto, Perchita. No está puesto. No está puesto, no está puesto. ¡Ah, sí! Sí está puesto. No, 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 no. No lo sé. No, que no está puesto. No, dice que no está puesto. Pero vamos, para que lo sepas. No, no está puesto, no está puesto. ¡Joder, la herida! ¿Qué coño acaba de pasar, hermano? ¿Eh? A ver. Qué chingadas madres acaba de suceder. Qué verga le pasa a Mayichi. Viene drunk, ¿eh? Viene un poquito drunk. Si no, no tiene sentido. Qué verga fue eso, loco. No entiendo nada. Me la juego, me la juego, me la juego. Ya entra, hijo de puta. Ya entra a un lugar, hijo de cero. Quiero acariciar a mi perro. Anda, pues Adri no era. Así que, Mayichi, quedas tú. No, yo no fui. Ah, yo no fui, vale. Pero es que a mí la verdad no me quedó muy claro. Confieso que estoy full trolling, pero no soy yo. Pero, Mayichi, ahora mismo, que nos hemos cruzado, ¿qué hacías ahí arriba a la izquierda si no hay nada? Pues porque me he confundido. Es que, joder, si lo digo, parezco más culpable. Soy completamente inocente. Mis manos están súper mega limpias. Yo creo a Mayichi. No tengo sangre. No tengo sangre. No le crean, es mujer. ¿Eh? ¿No le crean, es mujer? Spursito es inocente, estaba acariciando a un perrito. Todas mienten. ¿En serio? Los tíos van pensando que era yo porque no sé por dónde están las paredes. O sea, nunca había jugado. Sí, por dos. Yo tampoco había jugado al mapa y es verdad que Spursito estaba acariciando a un perro en el medio. Porque acabo de llegar y estaba ahí. Llegar a dos sitios. ¿Todas las mujeres mienten, Samantha? Incluida a mi madre. Sí. Sí, lamentablemente sí. Yo creo que ya más. Qué decepción. Oigan, ¿a quién votaron? A mi madre, votaron. Yo voté a... Yo tengo una sospecha con DJ por el incidente Mayichi. Pues puede ser que sea Mario. ¡Uy! ¡Habéis matado a un inocente! Que Mayichi estaba en un sitio que no había nada. No, era. ¡No! No, mames, no mintió. Mayichi. Entonces... Juan tiene toda la cara de haberle rebanado el cuello a alguien. Mayichi está muerta por el único motivo de no estar atenta. Mayichi pudo haber sacado al impostor literalmente en el segundo 0,1. Navarrosa salgo. Por el amor de Dios. ¿Has hecho algo? Mira, Navarrosa. Mira esto. Mira. Vamos, Navarrosa. Vamos, vamos, vamos. Ya. Espe. Espe. Vamos por Espe. Vamos por Espe. A ver, por aquí. Vamos a ir a la parte de abajo. Ok. Tenemos ya a Espe muerta. Ahora. Uy, DJ. Uy, DJ. Uy, DJ. Uy, DJ. Vamos. ¿What? Dos gilipollas han ganado, tío. ¿What? Tío, pero cómo mientes, Juan, tío. Es saco, Juan. Lo de Mayichi fue increíble. Maté a Perchita. Me mató en tu cara. Me mató en tu cara. A centímetros de alguien y luego Mayichi me ve entrar. Pero literalmente tres segundos después de matarlo. Me confundí con Perchita. No sé qué es lo que me mató en tu cerebro. Dios, no, Xavi, molas este mapa. No se puede ir a ningún lado. No, no, ese mapa no. A mí me Xavi molas. A mí me Xavi molas. A mí me Xavi molas. A mí también me Xavi molas bastante. Sí, que tenía en la cara de verano. Debería haber huido, tío. Oye, Navarrosa es un gran impostor, eh. Yo.